En este viaje por los sabores de nuestro continente, quiero darles la bienvenida a mi casa. Colombia es un lugar lleno de colores y sabores que brotan de la tierra como por arte de magia. Nuestra biodiversidad es una de las más importantes del mundo. Comunidades, pequeños agricultores y cocineros están rescatando los mejores productos de nuestra tierra para escribir la nueva historia de nuestra gastronomía. Desde nuestras costas, la Atlántica o la Pacífica, montañas, sabanas, zonas cafeteras, desde nuestra selva, se está creando una conexión tan fuerte con nuestros productos que nuestra gastronomía está llegando a niveles que nunca imaginamos. Pues la gastronomía de Colombia, gigantesca. Digamos que uno mismo como cocinero se sigue sorprendiendo todos los días de la cantidad de recetas o de ingredientes que hay en Colombia que por diferentes motivos no ha sido como abierta esta información para todo el mundo. De pronto por nuestra historia conflictiva, porque tenemos un país grande y hay regiones muy apartadas. Porque la cocina colombiana es como la geografía colombiana, es muy distinta de región a región. Tenemos distintos pisos térmicos y eso también marca mucho la cocina. Si usted compara un sancocho de la costa Atlántica y un sancocho de la costa Pacífica, son completamente distintos. ¿Por qué? Porque son distintos los ingredientes. Tenemos un sabor increíble, hay una generación nueva que viene con ganas de innovar, de involucrarse, de entender los sabores, de rescatar los sabores andinos, los sabores pacíficos. De ahí parte la innovación para mí en la cocina. Para innovar creo que hay que devolverse, mirar hacia atrás y hacer como un análisis de todo eso que se hacía, cómo lo hacían y ahí sí podemos empezar a hacer una cocina colombiana moderna. Los cocineros están interesando más o nos estamos interesando más en rescatar todas estas semillas técnicas colombianas, campesinas, la cultura y la historia de nuestro país. La hemos ido llevando poco a poco a los restaurantes. Y es un ejercicio muy lindo que venimos haciendo varios cocineros en el país y eso me parece extraordinario. Y de estos ingredientes y de las raíces que nosotros tenemos con la mezcla de la conquista española y de los africanos que vinieron con su cultura a Latinoamérica como esclavos, nos ha generado una gastronomía muy especial en Colombia, súper amplia. Así como tenemos diferentes acentos con el español, yo creo que tenemos diferentes tipos de comida de acuerdo a la región en que está y los productos que se dan en cada región.